Este hermoso con tu sueño, pues... Jaja, aquí están las vueltas La verdad, es que... Y mis amigos... ¿Qué es la red? La red... ¿Qué vas a hacer? Un aludor y otro de la casa... Están en familia... Regalías, te vamos a cobrar regalías... Muchas gracias... Pero tú me damos una suerte en la red... Pásenos unas horas... ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Ya, shoot some hands... Papay, yo, Chumata... Lo mejor que usted por allá antes ¿Cómo anda? No, también como ustedes ¿Mandé? No... Bueno, ¿qué hablan? No, pero tú... No, no, vas a tocar... The grifo... Hey, yo, chumata... ¿En que te compones pecan? ¿En que te compones? No... No... Uy, vay, vay... El lomb... ¿Es la sacha? No, vay, vay... ¡Vaya! No... ¡Los vay, arreglos! ¿No he jugado... ¡Los vay, huay! Los que le van a la chiva Y los que le van a la médica Los que le van a la chiva Queremos agradecer a nuestro patrocinador También Metro PCS Es el que está haciendo posible este evento esta noche Ay, mira, ahí está Zapata también Todas las de mi club de fans se vinieron Zapata, Zapata Oye, vamos a dejarnos con música Ya estamos listos, muchachos ¡Listo! Con ustedes El que dice que es mi gemelo ¡Yo soy el mejor! Jamás se olvidará ¡Listo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!